Varias toneladas de jarabe de arce han sido robadas en un almacén en Canadá. En dicho almacén, los productores guardaban más de 5.000 toneladas de este jarabe por un valor de casi 24 millones de euros. Por el momento se desconoce la cantidad exacta que ha sido robada, pero según las primeras estimaciones, el botín podría alcanzar una cifra millonaria.